Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante y vocal coach. Como ya habéis visto en la miniatura, vamos a introducir en el canal un vídeo el cual, de acuerdo, no podíamos meter todas las canciones en un vídeo, evidentemente, pero sí que hemos metido unas cuantas canciones de las que no pueden faltar para agarrar una buena peda mexicana, como debe de ser. Así que vamos a ver el vídeo del canal Juan Diego y vamos a ir a su canal a suscribiros, de acuerdo, también y a ver el vídeo. Vamos allá. Las top 7 de las canciones que no pueden faltar en cualquier peda mexicana. Seguramente alguna no me la sepa, ¿verdad? Porque yo como no bebo, pues seguramente alguna se me escape, pero para eso estáis vosotros, para decirme, pues yo en esta cogí una buena peda, pero bien. Que también os leo, ¿eh? O sea, lo hago siempre, pero vamos, para que lo sepáis. Si os gusta esta clase de vídeo, por favor, regalarme un like, que es gratuito, ya lo sabéis, no os conlleva nada, y suscribiros al canal, que también es gratuito, ¿de acuerdo? Y os espero por mis redes sociales, Instagram y Facebook. Vamos a empezar con el vídeo. Si algo caracteriza mundialmente al mexicano, aparte de ser bien trabajador, es el nivel de parranda que manejamos. Y la música es parte muy importante de esa energía que transmitimos. Por ello, hoy traemos el top 7 de las canciones del regional mexicano que no pueden faltar en cualquier peda, parranda, borrachera, carne asada que tú le llames. Va a ser una lista un cuanto polémica, por eso quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios cuáles me faltaron y cuáles crees tú que de verdad, de verdad, son primordiales en cualquier peda. Claro. Comencemos. Venga, vamos allá, Juan Diego. Se ha vuelto un clásico contemporáneo que acompaña cualquier amanecida. A través del vaso. Canción compuesta por Giovanni Cabrera y Horacio Palencia, que la ha grabado una infinidad de artistas que van desde el Grupo Arranque, Lupillo, Rivera, Juan de los Sebastianes, Germán Montero y varios más que la cantan en cualquier tocada. Ay, sí me gustan esas voces. A lo mejor esta canción no te la sabes en el día a día, pero cuando llega la noche y suena, te la sabes completita. Besos y copas. Me dicen que tú ya no me quieres, que al mundo y los clases te importan más que yo. De Chayito, ¿no? De Chayito. De Chayito y también la cantaba Jenny Rivera. Cuidado, si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco. Originalmente escrita por Víctor Cordero, que se hizo popular en una infinidad de voces desde la Chayito Valdés hasta Jenny Rivera. No he visto el vídeo antes, os lo prometo, os lo juro, ¿eh? Van dos y la temática ha sido, pues, pistear y estar dolido. Creo que la siguiente no es diferente. Abrazado en un poste del grande de la música norteña, Lorenzo de Monteclaro. No, pues no, no lo conozco. Perdonarme. Dime tú si no te has quedado ahí también abrazado en un poste. En la peda no puede faltar el tequila. Y cuando piensas en tequila y música, ¿qué te viene a la mente? Claro, Vicente Fernández. Ay, cabrón, no hay nada como el tequila. Por supuesto, en este puesto está Acá Entre Nos. Ah, no, pues sí. Ah, pues sí, esta canción sí. ¿Cómo no? Que, por cierto, tenemos la reacción en el canal de la canción Acá Entre Nos de Vicente Fernández. ¿Sí? La verdad es que con esta también te quedas... A ver, pues te agarras a un póster. Te quiero decir también, ¿no? O sea, yo creo que con todas las que están saliendo, eh. Cuidado. Tres. Me encanta cuando se hacen los clásicos contemporáneos. Tenemos los clásicos de muchos años atrás siempre presentes. Pero también cuando vienen nuevos, los abrazamos. Y ese es No Llega al Olvido. Ah, también. Está compuesta por Espinosa Paz, que se hizo muy famosa gracias a Jenny Rivera. Y que la piden mucho las mujeres, según mis fuentes. Les gusta ser cabronas. Bueno, un poco quizá a lo mejor sí. Nos gusta un poco ser cabronas, ser las cosas como son. Pero es que es una típica canción también. Es que es normal, eh. No llega al olvido. Tengo mala garganta, lo sé. Parezco una camionera, perdón. No, pues esto también. El mimoso. Por cierto, por cierto, voy a parar aquí y voy a hacer un inciso, ¿de acuerdo? Porque sí que estuvimos comentando con Carlos Sarabia que tenemos una charla en el canal. Justamente hablábamos del género banda, de que ahora se supone que los cantantes de ahora, ¿de acuerdo? Los que cantan más agudos son los mejores del mundo mundial. O sea, literal. Nosotros nos reíamos a la charla, ¿no? Porque es verdad que los jóvenes de hoy en día siempre dicen yo llego más arriba, yo llego más arriba, yo súper agudo, yo, no veas tú. Pero es que es verdad. O sea, los jóvenes de hoy en día quieren cantar más agudo, más agudo que el otro. Yo canto más agudo que tú. Y yo canto mejor que tú porque canto más agudo que tú. Ah, no, no manches. No manches. También os tengo que reconocer una cosa, ¿vale? El mimoso siempre ha cantado así, tiene esa pedazo de voz. O sea, el mimoso tiene una voz súper, súper, súper aguda, ¿vale? O sea, eso es así. Lo tenemos también en el canal y ya lo conocemos, evidentemente. O sea, el mimoso siempre tiene esa voz, esa tesitura de voz, ¿no? En el puesto número dos está una que no puede faltar de plano. Es algo que está de cajón al principio y al final de la parranda. Si hablamos de corridos de una maestra de la escuela que estaba ya a orillas del río Bravo, tenemos la historia, el corrido de los invasores de Nuevo León, Laurita Garza. También os digo una cosa, ¿eh? Este ya, esta banda ya se me escapa, ¿vale? Se me escapa un poco. Pero os digo una cosa, es que todas las canciones que están saliendo yo las veo como que terminas agarraba a un póster, literal. Me ha hecho mucha gracia esa frase porque es que es así. Cuando te coges una buena peda, yo, por ejemplo, yo no bebo, ¿vale? Pero he visto muchísima gente echar las rabas y echar la primera papilla, literal. Echar la primera papilla de bebé, pero porque no saben beber, ¿vale? No saben beber. Que no hay que mezclar, que no hay que mezclar. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero aunque no mezcle, el tequila da duro, ¿eh? El tequila da duro. Hay que tener cuidado con el tequila. ¿Por qué ella no la quería? ¿Y cómo no la iba a cantar para ser? Uno. Y como número uno tenemos la canción que, al igual que el himno nacional, te la debes saber como mexicano. Y la entonas fuerte. Esta canción la tocan todos los grupos, como te digo, todos, ya sea grandes, en palenques. Entonces, hacen ese cover en cualquier presentación. Y, claro, estoy hablando de nada más y nada menos que tragos de amargo licor. Cuando dice Juan Diego que es el top número uno, pues oye, hay que creerle, ¿vale? También os digo una cosa, es muy difícil, es muy difícil meter en un vídeo todas las canciones que sirven para una peda. O sea, es muy difícil, ¿vale? Muy difícil. Si encontráis algún otro vídeo que queréis que reaccione, que sigamos con las pedas mexicanas, dejadme el link aquí abajo en comentarios, ¿de acuerdo? Y yo le echo un vistazo. No, pues sí, termino llorando al lado, claro, o sea, termino llorando. Con eso hemos terminado, amigos. Quise conmemorar el mes patrio con este top de canciones que nos caracterizan mucho a nosotros los mexicanos. Sé que faltan muchas más y por eso quiero que me dejen aquí en los comentarios, ya dije al principio, pero los vuelvo a repetir, ¿qué otras canciones me faltaron? Porque sé que son varias. Iba a terminar con un vídeo muy largo. Por eso quiero saber su opinión, la verdad, para poder hacer mis playlists en Spotify y agarrarlo para la siguiente fiesta. Puras para pistear. Pues sí, hay muchas, pues evidentemente que a mí se me escapan, se me escapan, pero no porque no sea mexicana, a ver, evidentemente, porque yo no bebo, entonces al no beber muy difícilmente puedo saber de todas las canciones, ¿no? O sea, de todas las canciones que sirven para cualquier peda, cuidado, ¿eh? Claro, todo el mundo no las puede saber, todo el mundo no las puede saber, no, no las puede saber, no las puede saber, entonces para eso están estos vídeos, así para alcahuetear un poco, como se dice aquí en España, ¿no? En Zaragoza concretamente, alcahuetear, ¿eh? Alcahuetear es mirar, ojear, junar, como lo queráis llamar. Pues nada, si tenéis algún otro link que queréis que vea en el canal, dejarme en comentarios el link, ¿de acuerdo? Y yo les echaré un vistacito, ¿vale? Nada, amores, os mando un abrazo y un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza, detengáis en cuenta mi voz de camionera, ¿vale? Que he pasado una gripe bastante jodida, ¿verdad? Por lo que sea, pero bueno, ya está pasando, ya está pasando. Os mando un beso muy grande, os quiero muchísimo. Os amo adoro, os amo adoro un chingo. Chao. Os amo adoro, 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 os